Continuamos con Abriendo la Mañana. Antes de volver a la entrevista, a propósito de lo que estamos hablando, yo te quiero hacer una pregunta, pero para que tú me la respondas fuera del aire. Tú sabes que en la primaria hubo alguien que sacó 107 mil votos, pero esos 107 mil votos, ¿dónde están? No sé. Para la otra persona. No sé. Acuérdate que a veces uno apoya a un candidato, pero no apoya a otro. Miren, la Organización Mundial de la Salud, yo tengo hija, yo soy preocupante. Presidente, tenga cuenta. Dice que aumentaron el consumo de alcohol en un 6.12% entre los adolescentes. Yo tengo tres hijas y una de mis preocupaciones cuando estaban adolescentes era el consumo de alcohol, que aunque tú le prohíbes cosas, se pasan. Incluso hacen las fiestas y te la casi te engañan. Y cuando tú volteas la cara al jugo y al cóctel que tú le echas, viene y te le echan una botella de vodka o en otro caso le meten una botella de brugal blanco, que eso ya usted sabe lo que le hace al hígado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos fallando nosotros los padres? Que nuestra juventud ahora mismo está consumiendo alcohol más que un adulto. Hay que ver. Realmente yo no sabía de esos números. Me estoy enterando ahora, pero es un dato importante de que tenemos que prestarle atención a lo que tienen que ver nuestros adolescentes y nuestros hijos. ¿Qué genera la ingesta de alcohol en los adolescentes? ¿O a partir de qué edad pudiese entonces una persona empezar a tomar alcohol sin que afecte, vamos a decir, su sistema neurológico, físicamente, cualquier... Lo ideal es que no lo tomen, ¿no? O sea, lo ideal es que no inger... Yo admiro a las personas que no toman alcohol. Lo realmente es que no lo tomen, porque el alcohol produce en el organismo humano y en los seres humanos una especie de reacción que no es normal, y es una droga. Es una droga legalizada. Es una droga, entonces... Pero tampoco podemos decir al que lo quiera tomar, no le podemos decir, mira, no toma alcohol, pero realmente hay que tener un control, y más con los adolescentes. Acuérdense que tiene que ver con el asunto después de eso de los embarazos en las adolescentes y todo esto, que tenemos que tener un control por la edad de las pacientes que salen embarazadas y todo esto. Bien, nosotros tenemos un material a propósito de este tema, Alarmante consumo de alcohol en menores. Los diputados calificaron de alarmante la cifra de la Organización Panamericana de la Salud, que un alto porcentaje de menores de edad en la República Dominicana consume alcohol. Vamos a ver este material que tiene preparado producción, por favor, y continuamos entonces luego de este material con la entrevista. No es posible que menores estén consumiendo una droga de uso legal, una droga blanda como es el alcohol, que genera tantos problemas de accidentes, de violencia muchas veces, de trastornos de todo tipo en la salud, psicoemocional y física. Los niños no están preparados para metabolizar alcohol. Nuestros niños, adolescentes, no están en edad de consumir, ni tienen la responsabilidad de consumir bebidas alcohólicas, por lo que nosotros hacemos un llamado, pero también hacer el llamado a los negocios y establecimientos que pongan control en el acceso de los menores de edad a estos centros. Es un tema de responsabilidad paterna, en los padres tenemos que asumir la responsabilidad y, por supuesto, crear condiciones para que los niños no tengan expuestos a bebidas alcohólicas. Sepan que serán sancionados quienes lo hagan, porque el tema aquí es la sanción. Si no hay sanción, no hay consecuencia, entonces la gente hace lo que les da la gana. Nada más son ellos que se hartan de uno y que cuando uno está vieja. Exacto. Uno también. ¿Todo el mundo se cansa de comer filetes? ¿Tú no te cansas de comer filetes todos los días? Señor director, usted tiene que avisar, señor director. ¿Sí o no, doctor? Licenciada, ¿no se cansa uno de comer filetes todos los días? Yo lo que sé es que uno sí se cansa de comer vacío. Ah, también. Así que se aparece un filete. Areli no es parámetro. Se aparece un filete y se resuelve. Doctora, hemos visto que, conforme a estos números alarmantes, también aquí hay una cultura de que los padres incitan a los niños a tomar alcohol e incluso a grabarlos bailando desde temprano. Vemos las niñas con unos ciertos movimientos que no son aptos para su edad. Lo graban, lo suben a las redes. Y se lo aplaude. Y es tan normal y tan cultural que vemos que en los supermercados, por ejemplo, se venden bebidas imitando champañas para niños sin alcohol. Y entonces, usted está incitando, ¿por qué y qué se puede hacer para erradicar esa cultura de fomentar desde temprana edad si es tan perjudicial, como bien señalaba el doctor Norvins, que dice que lo mejor es que no se ingiera alcohol, para entonces ir eliminando esa ingesta descontrolada, sobre todo en estos meses. Mira, lo que pasa es que el alcohol lo asocian las personas a los momentos alegres, al compartir. Y tú sabes que el alcohol tiene dos efectos, que es que te hace extrovertido en sus primeros momentos y después es inhibitorio. Tú no ves que el que comienza a tomar alcohol está contento y ¡guau, sí, qué chévere, qué bien! Y toma y toma y después va llorando, se va bajando y comienza a llorar porque ya me dejó, pero él empezó contento. Entonces, a medida que fue tomando alcohol, llegaron esos pensamientos y cuando comienza ese alcohol a hacer ese efecto, que comienza inhibitorio, entonces llega un momento que la gente comienza y sale toda esa frustración. Doctora, pero hay gente que es al revés, que se quillan después que toman. O sea, hay gente que le da mal a la bebida. Bueno, exactamente, pero ese quille está asociado a ese efecto de que se apagó y viene la amargura y vienen esos recuerdos malos porque te hace recordar cosas. No es lo bueno. El que ya está dado, que ya es borracho, ya es recordando lo malo, que está el cuerno, se recuerda, que lo votaron, que ese jefe si era malo. Pero todo lo malo, nadie se recuerda de lo bueno. O sea, es que han asociado la felicidad y la euforia al alcohol, pero tú puedes gozar. Lo más bueno es que tú puedas compartir en una fiesta, interactuar y todo el mundo y al otro día estar consciente y contar cómo fue. Es como tener el doble orgasmo, que yo siempre hablo, que hay uno que tú tienes en la cama y otro que tú tienes cuando estabas riendo por la mañana y te recuerda, el cuerpo reacciona. Entonces, pero con el que toma alcohol es diferente. ¿Por qué? Porque el que toma alcohol, al otro día dice que no se recuerda. Él sí se recuerda, él sí se recuerda, lo que pasa fue que en el efecto inhibitorio él dejó a relucir lo que verdaderamente sentía. Por eso que dicen que el borracho dice la verdad. Pero exacto, y no solo la verdad, sino lo que siente, porque puede ser que sea una mentira, pero se desinhibe. Controle el alcohol para que, señores, mujeres y hombres, en estas navidades, para que no arruinen la fiesta familiar. Yo tengo una amiga que dice que el que borracho lo dijo y lo hizo, sano lo pensó. Exactamente, y para llevar esto al plano de los adolescentes, yo como orientadora escolar, tengo esa experiencia muy vivaz, muy así a flor de piel, de esos muchachos que están ahí en la escuela, pero es que están pensando, loco ya por salir, para ir a darse su cerveza, y estamos hablando de 15, 14, 16, y están locos por salir de la escuela, para irse a dar su juca. Perdón. Entonces nos estamos hablando del alcohol. Es una interrupción aquí, póngame la cámara aquí. El enano, él sabe, él debe estar viendo el programa, que tú la amas. ¿La juca o la mujer? ¿O la botella? No, él la ama, él sabe. ¿Y a quién? Entonces, mire, que no nos podemos enfocar solamente en ese alcohol que viene en presentaciones de botella. Ahora mismo, esa juca, a esos jóvenes, en Navidad, todos se pierden los controles. Hay personas que están buscando dinero para comprarse su última juca, con las últimas pipas, y las últimas... Si no se puede, de acuerdo con la juca. Doctor. Eso está supuestamente prohibido, pero que ahora es que más se consume, porque lo prohibido es lo que la gente le gusta. Doctor, en el caso de la juca, tenemos el tema de la ingesta del alcohol, pero también está el tema de la juca, que si bien es cierto, es un instrumento cultural de países orientales, donde en principio lo que se debe utilizar ahí son hierbas, tabaco, saborizadas, con agua, y es una especie de arguil, como ellos le dicen, algo así los árabes. Aquí se le da un uso totalmente diferente. Le ponen alcohol, le ponen otro tipo de sustancias. Le ponen marihuana. Marihuana. Entonces, eso súmeselo a los casos que hemos visto de enfermedades respiratorias que eso ocasiona, inclusive con personas que han dado con la muerte. ¿Por qué? ¿Qué tipo de transmisión produce eso de que muchas personas han sido víctimas, lamentablemente, inclusive han fallecido por el uso de esta juca? Bueno, la primera vez, cuando yo vi esto, yo lo vi en Estados Unidos, yo fui una bella y lo vi, y después como a los dos o tres meses vi que empezaron a usarlo aquí. Creo que es un asunto más de tala muda, de estar en esto, de estar imitando. Los jóvenes que están en esto, realmente algo totalmente fuera de lo normal, ¿no? Usted mismo lo dijo, o sea, cuando usted está ingiriendo esto, esto es una especie como de humo y causa problemas respiratorios. ¿Por qué hay pacientes que han fallecido? Porque hay pacientes que tienen problemas de asma, son asmáticos. Entonces, esto le puede producir una dificultad respiratoria, una crisis de broncoespasmo, y ligado a todo esto con el alcohol, imagínese usted. Y algún tipo de contagio se puede producir a través de esto, por ejemplo, cuando la persona lo lleva a la boca, si tiene algún tipo ya de enfermedad previa, y que luego se lo cambian, pero por ejemplo, yo conozco un caso de manera particular de un joven, falleció, hijo de un colega comunicador, que ya él de por sí tenía una condición, él era diabético, pero no obstante a eso, lo que se determinó fue por el uso de una juca, él cogió un parásito, una infección, se contaminó, y eso, esa bacteria, sumado a la condición que él tenía de diabetes, fue letal, y aparentemente esa bacteria fue por el uso de una juca. Pero yo quiero hacer una acotación, y es que lamentablemente tenemos unos, unas personas a las que valen nuestros jóvenes siguen. En estos días yo leí que un dembo, ¿qué se llama la música esa? Un dembocero, timbala o chimbala, yo no sé, pero dije que ese hombre cayó, dado, por una juca, y eso lo convirtió, chimbala que se llama, uno que es chiquitico, y eso lo convirtieron en una noticia, y esos muchachos, yo recuerdo, porque yo trabajo en escuela, es muy triste, y tú sabes, y hablando de eso, y no, pero la juca mía no, porque la juca mía está preparada, y la juca mía no, y la juca del sí, o sea, ellos no tenían problema con la juca, y que ese era su ídolo que había pasado, eso, que cayó, que goteó, pero eso fue una noticia de las redes sociales, y nadie que los abordajes que vi en esa noticia, en las redes sociales, no le vi un abordaje desde la prevención, desde el daño que hace, nada, sino que timbala o chimbala, que se llama el bendito hombre, es, 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 sí, ah, es un chimbala, es una bala, chimbala, ok, ah, pues mira, pues dile a chimbala, que cambia la juca por otra cosa, alguna canción, algún video de chimbala, sí, que era chiquitico, sí, estamos en un espacio cerrado, yo no fumo juca, detesto la juca, pero estoy en ese espacio cerrado, y sin embargo, a mi alrededor, hay más de 10 personas, con una juca, donde se suma, yo estoy fumándome esa juca, usted se la está fumando, igual, peor, 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 pero por qué no se permiten, si ya, exacto, si está prohibido fumar en espacios cerrados, por qué entonces la juca, la utilizan en espacios cerrados, peor aún, mírala ahí a chimbala, peor aún, mientras más usted la ingiere, usted no la ingiere, pero que la está ingiriendo, lo está, doctor, mire, ese chimbala, y usted, usted la está ingiriendo igualito, ese fue el que tuvo el problema, que es el chimbala, seguro tiene que tener algún problema añadido, un asma, o un problema de base, y un artista, que necesita sus pulmones, para poder cantar, pero imagínese usted, dígame, pero y por qué, que tienen que bailar así, tú sabes bailar así nadie, pero como por Dios, es una señora mayor, no, pero es la intimidad, a tu borde, bueno, yo te voy a decir algo, yo quiero, eh, hablar un poco, cuando estábamos hablando de las emociones que produce todo esto, todas esas frustraciones que tienen esos jóvenes, que no se parecen a esos ídolos, que tienen hoy en el momento, también hacen que ellos incurran, y querer imitarlos en las cosas que hacen, entonces llega, tiene, tiene que existir algo, un mecanismo donde esos jóvenes, sigan siendo como ellos son, pero que tengan un discurso de prevención, y de ayudar a la juventud, y decirle, mira, yo era un chimbala, y ahora soy un másbala, pero porque hice esto, pero no porque me, me fumé una juca, y me pasó esto. recomendaciones, en cuanto a la ingesta de alcohol, alimentación, durante todo este mes, para evitar precisamente luego, problemas gástricos, y sobre todo, el tema del sobrepeso. Claro, tener un control, en lo que tiene que ver con la ingesta de los alimentos, ya le dije, no excederse bastante, en darse ese cóctel de, de todo, el alcohol controlarlo, es difícil decirle a una gente, mira, no tome, porque hay personas que van a tomar en este mes, sino, tener un control con esto, y un control en todo, y recordar esto, que todo en exceso, hace daño. O sea, que la mesa está llena, y esa es la tradición, esa es nuestra cultura, pero, podemos coger, un poquito de todo. Claro que sí. Pero lo saludable sería, que usted se sirva, un buen pedazo de carne, con un poco de ensalada, o un buen pedazo de carne, con una taza de arroz, acompañada de un poquito de ensalada, y ya. Exactamente. Y algo muy importante, que si tienen previsto, que después de todo, quieren ir a un idilio amoroso, y de todo eso, ya usted sabe, que aunque haya de todo en esa mesa, coma a un nivel, que usted sepa, que después va a disfrutar en su camita, con su pareja, y que no va a estar estresado, porque o va a estar amemado, o va a estar hiperactivo, por el alcohol que se va a tomar. O guarde un buen poco, para después de que haya hambre. Para después de que haya hambre. Exactamente. Nosotros agradecemos al doctor Nolvin Pujols, quien estuvo con nosotros, médico familiar, así como a la licenciada Arelis García, estuvimos hablando de todo lo que se genera. Muy bueno estuvo este programa. Así es. En Navidad, el tema de la ingesta desmedida, vamos a decir, de alimentos y demás, las emociones en Navidades. Vamos a ver. Vamos, mira, antes de la pausa, tenemos un material, sobre los charamicos, sobre la... Lo pasaron ya. Bueno, pues vámonos entonces con la preocupación que tienen los empresarios acerca del problema político y el problema haitiano, porque estamos en Navidad, pero la preocupación persiste, y qué pena que nuestros hermanos haitianos van a tener unas Navidades tan atrofiadas, tan caóticas como estas. Adelante, señor director. Para los industriales y el CONEP, la crisis que por meses afecta al vecino país es motivo de preocupación debido a que afecta de manera directa a ese sector. Nos preocupa, como dijo el presidente del CONEP, las exportaciones han ido mermadas, impacta directamente al sector industrial. Haití es un reto para la República Dominicana, no hay duda, deseamos lo mejor para el vecino país y esperamos que pronto se restablezca ya un orden que permita a ese país echarse de adelante. Llamaron a la comunidad internacional a mirar esa nación y no dejárselo al país. A la comunidad internacional a interesarse en ese tema, a emiguirse en ese tema y apoyar a la República Dominicana que sería la víctima directa de una mayor inestabilidad. Otra situación que preocupa está vinculado al tema político por lo que los empresarios llamaron a los partidos y a la Junta a ponerse de acuerdo y buscar el mecanismo que mejor convenga. Tenemos plena confianza en la Junta Central Electoral. Nosotros creemos que está compuesta por hombres y mujeres de mucho peso y de mucha reputación que quieren hacer un trabajo lo mejor posible. Creo también que tienen que tener el respaldo de los partidos políticos. creo que nosotros a veces queremos que haya un 100% de aprobación de todos los partidos políticos pero tal vez eso no sea posible. Los empresarios entienden hay que apoyar el trabajo de la Junta ya que las elecciones se aproximan. Estefany Castro les informó. Gracias.